Poema al pedo de Francisco de Quevedo Alguien me preguntó un día ¿Qué es un pedo? Y yo le contesté muy quedo El pedo es un pedo Con cuerpo de aire y corazón de viento El pedo es como un alma en pena Que a veces sopla, que a veces truena Es como el agua que se desliza Con mucha fuerza, con mucha prisa El pedo es como la nube que va volendo Y por donde pasa va fumigando El pedo es vida, el pedo es muerte Y tiene algo que nos divierte El pedo gime, el pedo llora El pedo es aire, el pedo es ruido Y a veces sale por un descuido El pedo es fuerte, es imponente Pues se los tira toda la gente En este mundo un pedo es vida Porque hasta el papa bien se lo tira Hay pedos cultos e ignorantes Los hay adultos también infantes Hay pedos gordos, hay pedos flacos Según el diámetro de los tacos Hay pedos tristes, los hay risueños Según el gusto que tiene el dueño Si un día algún pedo toca tu puerto No se la cierres, déjala abierta Deja que sople, deja que gire A ver si hay alguien que lo respire También los pedos son educados Pues se los tiran los licenciados El pedo tiene algo monstruoso Pues si lo aguantas te lleva al pozo Ese poema se ha terminado Con tanto pedo que me he tirado No se la cierre, no se la cierre No se la cierre No se la cierre